Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews, hoy encima de la mesa tengo los TIN Hi-Fi T2 DLC y estos IMs me han sido enviados por Linso para que los pruebe y comparta mis opiniones, no han comentado ni solicitado nada y como siempre, mi resina intentará ser lo más imparcial posible. Dicho esto, es siempre bueno considerar el hecho de que estos IMs no me han costado nada. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a los T2 DLC a través de Linso y como siempre es un enlace no afiliado que no me hubo nada porque hagáis clic ni porque compráis nada, etc. Si alguna vez hubo un modelo de IMs en la categoría de presupuestos reducidos que se hizo un nombre durante mucho tiempo y que todavía se habla de ellos, son los T2 de TIN Hi-Fi. La cantidad de veces que se ha hablado de ellos, que se ha recomendado, que se han elogiado, es incalculable. Fueron el primer conjunto de IMs que muchos eligieron cuando buscaban un conjunto bien equilibrado a un precio económico. Y aunque es verdad que los IMs económicos han recorrido un largo camino desde entonces, todavía se han mencionado bastante regularmente en el mundo de las IMs económicos. Realmente fueron un trampolín para muchas personas abriendo un mundo de sonido económico que esas personas realmente no habían experimentado hasta entonces. Pues desde entonces han lanzado, o TIN Hi-Fi han lanzado muchos modelos, con diferentes niveles de éxito, pero creo que los T2 siguen siendo probablemente su modelo más exitoso. Yo no puedo decir cuándo se lanzaron los T2 originales, pero creo que yo los compré, o el primer conjunto que compré fue en 2018, que es lo que parece ahora que hace siglos en este mundo de las IMs. Y tengo que decir que la verdad que tuve bastante mala suerte y me fallaron 3 de 4 IMs, todo relacionado con los conectores MMCX. Eso me hizo pasar a otras cosas y también comenzó mi disgusto hacia los conectores MMCX, que también me han dado varios problemas a lo largo de los años en diferentes modelos. Ahora, como acabo de decir, los IMs, especialmente en el mundo de los presupuestos reducidos, han avanzado mucho desde entonces, y aunque TIN lanzó recientemente los T2 originales con los conectores cambiados a dos pines, que está muy bien hecho TIN, aunque un poco tarde de mi opinión, pues también acaban de lanzar el modelo que estoy revisando hoy, y es, o son, los T2 DLC. Este nuevo conjunto se basa en los T2 originales, pero con un nuevo driver dinámico DLC, con el objetivo de volver a poner los T2 en el radar. Con un precio de 59€, al menos el momento de hacer esta review, son alrededor de 10€ más caros que el modelo original, o bueno, el modelo original actualizado con los conectores de dos pins, y eso lo coloca pues justo fuera del rango de menos de 50€, que yo considero el rango de presupuesto extremo, pero sigue siendo un precio que puede considerarse un conjunto económico. Abrir los T2 DLC fue un poco como déjà vu, o sea, el embalaje y el contenido son todos muy similares, de hecho casi idénticos, a la presentación de los T2 originales. Llega en esta caja, o esta funda, o bueno, es una caja de cartón negra, que esta caja pues originalmente era en blanco, y dentro de esta caja encontramos esta otra caja, que pues es como un libro, se asemeja a un libro, pero más ancho que alto, etcétera, y la tapa de esta caja también es negra, donde originales, esta caja era azul, era como un cuero de imitación azul, pero dentro de la caja pues encontramos básicamente lo mismo que encontramos con los T2 originales, o sea, en otras palabras, nos llegan los IEMs, nos llega el cable, nos llega una selección de puntas de silicona, nos llegan unas puntas de espuma, y el manual de usuario. Bueno, no es ni un manual de usuario, es una tarjeta con un código de QR que imagino que te lleva un manual de usuario, pero bueno. Ahora, como he dicho, esto es prácticamente lo que llegaban con los originales, y yo creo que la verdad es que los T2 originales fueron uno de los pocos conjuntos que incluyeron puntas de espuma con los IEMs, y es bueno ver que se ha mantenido esta tradición. Yo usé puntas de espuma durante bastante tiempo antes de finalmente dar con las puntas de silicona que prefería para largas sesiones, y la verdad es que todavía los encuentro muy cómodos de utilizar. El problema con las de espuma es que envejecen bastante altas, y en colores como estos sobre todo se ponen muy feos muy pronto. Entonces, a largo plazo, pues como que pasas los de silicona, pues aguanta bastante más. Pero en general, digo, lo que es la presentación es, pues, prácticamente idéntico a la original. La construcción y estética también se identifican fácilmente con el modelo original, ya que se adhieren estas carcasas rodondas hechas de aluminio que permiten utilizar los IEMs tanto con el cable hacia arriba como con el cable hacia abajo. Aunque eso sí, tendrás que cambiar de cable porque el cable viene con estos ganchos de oreja preformados. O sea, tendrás que cambiar el cable o tendrás que quitarle lo que es el termo retráctil este que lleva encima del cable. La estética se ha modificado ligeramente, pero muy poco. Ahora tiene este círculo central un poquito hundido hacia adentro, y el logotipo de Tim en azul en el centro. Y los conectores también se han cambiado a dos pins en comparación con los originales. Ya sabes que los originales, como he dicho, también ya están disponibles con los dos pins en vez de BMCX. Y esto es algo que yo personalmente aprecio. En cuanto al cable, pues es un poco diferente al original, pero es en realidad el cable que Tim ha incluido con tantos otros modelos suyos. El cable es blanco, con hardware plateado que combina bien con los IEMs, y es bastante simple, pero adecuado para el trabajo que realiza. Lo describen ellos como un cable plateado de ocho núcleos, por si eso es algo que te interese. Pero al fin y al cabo es un cable que no tiene nada negativo en realidad y va muy bien con estos IEMs. Comencemos con la pregunta importante. ¿Los T2 DLC son una mejora a los T2 originales? Y aunque es muy subjetivo, yo tengo que decir que sí, que lo son. Vale, siendo totalmente transparente, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché los T2 originales, ya que los dos juegos que sigo teniendo solo tienen una IEM que funciona en total, así que realmente no puedo hacer una impresión con solo un oído, pero la impresión que me dan los T2 DLC es que ciertamente son un paso adelante en el rendimiento. Yo no recuerdo que los T2 me dieran nunca la sensación de ser muy detallados, su principal atributo era la afinación esa equilibrada. Y los T2 DLC sí parecen haber mejorado tanto en detalle como en rendimiento general, incluyendo también en la afinación, que ahora coincide aún más con mis preferencias, que también es verdad que mis preferencias habrán evolucionado bastante desde los días de los T2 original. Pero voy a llegar a eso en un momento. Vamos a comenzar con la mirada habitual al gráfico que estáis viendo en pantalla de los T2 DLC, en comparación con mi preferencia personal y también con los T2 originales como referencia. A riesgo de ser repetitivo, esto lo digo en casi todas las reviews de IEMs, mi objetivo de preferencia personal es solo una guía aproximada, no calentice que me gustará algo que se acerque a él ni que odiaré algo que no. Bueno, pues empezando con las notas más graves como siempre, podemos ver que los T2 DLC han aumentado la presencia en los rangos de sus graves, dejando ya de presentar ese roll-off, esa caída que presentaban los originales en estas frecuencias. Al someterlos a la prueba habitual de Chameleon, pues encuentro que el subgrave está en un nivel que a mí me parece adecuado y agradable, sin estar demasiado presente ni carecer de retumbe. Aquellos que prefieren más un subgrave que te retumbe el cerebro, pues pueden no estar de acuerdo conmigo, pero en mi caso creo que funciona bien. Pasando a Royals, que tiene un subgrave un poco menos controlado que Chameleon, pues encuentro que los T2 DLC hacen un buen trabajo en mantener las notas bajas controladas, y aunque no es innovador, funciona suficientemente bien en este aspecto. En la sección de los graves medios las cosas están un poco más presentes, un poco más presente de lo que a mí me gustaría. Sin embargo, no es un mid-bass o unos graves medios que encuentro ofensivo. Funcionan bien para dar un poco de calidez al rock clásico en esas notas más graves de la guitarra eléctrica y del bajo, etc., sin dejar de ser lo suficientemente limpios como para sonar bastante equilibrado con las producciones más nuevas. Con las guitarras acústicas, la presencia de los graves medios brinda mucha calidez y cuerpo, y aunque yo no lo consideraría 100% correcto en el departamento de timbre, sí que está cerca y le da un tono agradable a pistas como Hurt de Johnny Cash. Los medios en sí están bien mantenidos en todo momento y el ascenso en la zona de presencia de los medios superiores es suave, coincidiendo muy de cerca con mis preferencias personales. De hecho, los T2TLC son un buen ejemplo de algo que mencionaron en otras reseñas con respecto a los medios superiores. Yo soy bastante sensible a marca de los 5000 Hz y los conjuntos que tienen un pico en esa región me parecen muy bruscos e incómodos. Sin embargo, en el caso de estos IEMs, de los T2TLC, pues si bien hay mucha presencia en la región de los 5000 Hz, no se trata de un pico, sino más bien de una meseta que cubre el rango de 2000 Hz o 5000 Hz. Y esto hace que las cosas suenen mucho más suaves a mi oído, dando una buena presencia sin volverse áspera. Esto obviamente depende de la grabación de canciones individuales, pero en general me funciona muy bien. A medida que avanzamos a los rangos más altos, la extensión me parece buena, con una agradable sensación de aire y de presencia. La sibilancia se mantiene bastante bien controlada, probado como siempre con Code Cool, que es una canción que es una escucha bastante agradable en los T2TLC. Todavía hay una presencia de sibilancia en ciertas partes de Hope is a Dangerous Thing, lo que demuestra que no están matando demasiado esas sibilancias, solo que las controla bien. Los detalles no están mal, no diría que son increíbles, pero son lo suficientemente buenos para que las pistas no suenen ni suavizadas, ni que les falte información. En el caso de All Your Lofts is the Passion, pues presentan la reverberación y otros detalles de fondo bastante bien, siendo bastante fáciles de apreciar. Vale, no estamos hablando de niveles de detalle de un planar de alta gama, ni de niveles de detalle del driver dinámico de los IE600, pero aún así son bastante aceptables. La escena sonora no es la más limpia, cayendo en el rango, digamos, de la media, en la que cae el 90% de los IEMs. Sin embargo, la ubicación de las imágenes es lo suficientemente decente, lo que hace que las capas, como en Strange Flood, se coloquen fácilmente y se identifiquen sin problema. En pistas más complejas y con muchas capas, puede ser que no sea tan fácil colocarlas y rastrearlas como sonidos individuales, pero eso yo creo que se debe más al detalle de los drivers, o la falta de detalle de los drivers, que lo que es la ubicación de imágenes en sí. Y por último, en pantalla estáis viendo el aislamiento de los T2 DLC, que no es malo, pero tampoco es excelente. Debería funcionar lo suficientemente bien para un uso normal, mientras que estés rodeado de niveles de ruidos normales, pero van a sufrir si los utilizas en un avión, un tren u otro lugar, con ruidos graves constantes. Honestamente, yo creo que los T2 DLC tienen la afinación más agradable que he escuchado de Team Hi-Fi hasta ahora, lo que los convierte en un digno sucesor del modelo T2 original. No son perfectos, y pueden estar al borde de ser un afinado muy a lo seguro, por decirlo de alguna manera, pero creo que han hecho un buen trabajo. Yo reseñé los T3 Plus hace algún tiempo, y básicamente dije que eran agradables, porque Team los había afinado de manera similar a muchos otros modelos exitosos de otras marcas. En este caso, Team ha tomado una afinación muy similar a los T3 Plus, y le ha hecho algunos ajustes pequeños que empujan incluso un poquito más hacia mi preferencia. No son perfectos, por supuesto, los detalles no son los mejores, el driver parece que tiene problemas con pistas muy complejas y detalladas, pero en general, hacen un trabajo de lo que no tengo quejas. Probablemente podría enumerar algunas cosas más que creo que podría mejorarse, pero creo que se les debe dar crédito donde se lo merecen, y los T2 DLC de Team Hi-Fi, en mi opinión, merecen ese crédito. Y lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a los T2 DLC a través del InSoul, tenéis el enlace a H4Reviews.com, donde está esta reseña en formato escrito, tanto en inglés como en español, a veces más detallado, a veces menos, depende del día. Tenéis los enlaces a las mediciones, tanto de respuesta en frecuencia como de aislamiento, para comparar entre modelos. Y tenéis los enlaces a las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y por hoy, pues eso es todo. Vale, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias!